Y finalmente el cultivador de la madera, Virgo. Virgo representa al guardabosque en el bosque. ¿Quién más sintonizado con la madera? De manera que toca madera mentalmente. Toco madera. Te recomiendo que mientras lo haces te puedes colocar o un rosario de madera o unas cuentas de madera, pero lo vamos a abandonar. Lo vas a hacer mental. Solo te vas a colocar el adorno de madera para recordarte que la madera habita dentro de ti. Ese árbol que tú visualizas es también tu protector. Virgo en una clínica. Virgo en una sala de espera. Virgo cuando buscas una medicina. Virgo en la cola de un supermercado. Virgo cuando estás haciendo un trámite. Imagínate apoyado en tu árbol. El árbol de la vida. Para que ese árbol te ayude a recorrer el río de la vida con muchísimo éxito y seas el triunfador que naciste para ser amado Virgo. Y no está de más tocar madera.